¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de los bebés prematuros otra vez y específicamente de cómo protegemos a esos bebés que van a nacer prematuros antes incluso de que nazcan para reducir las complicaciones que pueden tener más adelante. Ya vimos en un video pasado de qué es la prematurez y los cuidados del bebé prematuro que les dejo en la parte de arriba para que chequen que un bebé necesita todo el tiempo del embarazo para ir generando y después madurando sus órganos de manera que pueda adaptarse a la vida extrauterina, a la vida afuera en el ambiente. Si nosotros sacamos a un bebé antes de tiempo, por supuesto, especialmente los pulmones, el cerebro y el corazón no están completamente desarrollados y pueden llegar a tener complicaciones importantes. Afortunadamente, la mayoría de los bebés antes de nacer, antes de tiempo, antes de nacer prematuros, vamos a tener varios indicadores y a esto lo conocemos como trabajo de parto pretérmino. Es decir, cuando el útero empieza las actividades para expulsar al bebé antes de haber alcanzado la semana 36 del embarazo, que es cuando ya el bebé estaría prácticamente listo para el nacimiento. Por supuesto, mientras nos vayamos más atrás de la semana 36, se va volviendo más y más grave esa prematurez y ese bebé prematuro y por lo tanto también ese trabajo de parto pretérmino. Entonces, ¿en qué momento del embarazo ya estamos en un trabajo de parto pretérmino? De la semana 20 a la semana 36. Si lo tenemos antes, eso no es un trabajo de parto pretérmino, se considera básicamente una amenaza de aborto, porque ya hemos hablado en estos videos previos, que en este momento el límite de la vida y de la viabilidad, es decir, de si un bebé al nacer puede sobrevivir o no, bajo la mejor calidad de la atención y la mayor tecnología médica, son las 20 semanas. Antes de las 20 semanas es prácticamente imposible que sobreviva desafortunadamente uno de estos bebés. Por eso, de la 20 a la 36 es cuando consideramos tradicionalmente amenaza de parto pretérmino. ¿Qué es lo que va a experimentar la paciente? Uno, vamos a tener pacientes asintomáticas, no sienten absolutamente nada y solo en la revisión con el médico es que nos damos cuenta que el útero ya se está preparando para expulsar al bebé de manera demasiado temprana. Hay otras pacientes que sí van a presentar síntomas y literal son las contracciones uterinas. Para la definición de amenaza de parto pretérmino, vamos a necesitar cuatro contracciones en 20 minutos u ocho contracciones en una hora completa. Con esa sintomatología ya podemos considerar que la paciente tiene un trabajo de parto pretérmino. Ahora, en las pacientes asintomáticas vamos a tener que no hay contracciones o al menos la paciente no percibe las contracciones, pero puede tener cambios cervicales. Recordaremos que el útero tiene hasta abajo el cérvix y el cérvix es básicamente como el tapón que está manteniendo el embarazo en su sitio. Cuando vamos a tener al bebé, ese tapón se abre y es el cérvix que se dilata y que se borra. Si nosotros encontramos una paciente asintomática que no siente absolutamente nada, una dilatación cervical de más de tres centímetros, especialmente en el primer embarazo, un borramiento del 80% o más y que las membranas amnióticas se rompieron, cualquiera de estos tres puntos, por supuesto, ya nos está indicando que hay un trabajo de parto pretérmino. Por supuesto, este es una paciente que está en un muy alto riesgo de que en los siguientes días tenga el parto completo y entonces expulsa al bebé con todas las complicaciones asociadas. Más adelante vamos a tener un video específico de amenaza de parto pretérmino, pero esencialmente en lo que me voy a enfocar el día de hoy son en las estrategias para prevenir que ese bebé vaya a tener mayores complicaciones y básicamente son dos. La primera son los tocolíticos. Vamos a administrarle medicamentos a esa paciente para detener el trabajo de parto. ¿Cuánto tiempo queremos detener el trabajo de parto? Esencialmente lo que podamos para que funcionen la segunda intervención, que son los tradicionalmente conocidos como maduradores pulmonares. Realmente el tocolítico no va a permitir en la mayoría de los casos que el embarazo continúe por demasiado tiempo, especialmente en las pacientes que ya están avanzadas con su trabajo de parto, por ejemplo, que tienen borramientos muy, muy, o acortamiento del cervix muy, muy importantes. En ellas, de nuevo, va a ser muy complicado que detengamos el trabajo de parto, pero sí le podemos dar tiempo a los maduradores pulmonares de que hagan su trabajo. Esencialmente, ¿qué son los maduradores pulmonares? Van a ser esteroides que también ya hemos visto en videos pasados. Les dejo el enlace en la parte de arriba de farmacología de los esteroides. Tenemos dos principales, la dexametasona y la betametasona. Hay a lo mejor otros que se usan en otros sitios. No estoy diciendo que sean los únicos, pero son los más aceptados estos dos, la betametasona y la dexametasona. Esencialmente, ya vimos de nuevo muchos de los efectos que van a tener en general en el cuerpo de los adultos para farmacología, en ese video de farmacología de los esteroides. Pero lo que va a suceder en el cuerpo de los bebés es que cuando nosotros administramos la dexametasona y betametasona, estos pueden atravesar la barrera hematoplasentaria, llegar al bebé y van a inducir una maduración un poco más rápida. De hecho, esa es la razón por la que se conocen como maduradores pulmonares, porque le ayudan a los pulmones a desarrollarse un poquito más rápido, producir más factor surfactante y entonces estar protegidos de complicaciones respiratorias, especialmente la broncodisplasia pulmonar, que también ya tenemos en un video previo y hablamos en general de qué es la broncodisplasia pulmonar. Ahora, el efecto pulmonar no va a ser el único que encontramos en el bebé cuando administramos los esteroides antenatales. Vamos a encontrar que la administración correcta con un esquema de prevención, que ahorita vamos a hablar de cómo se da este esquema. Tenemos más o menos, haciendo revisiones sistemáticas de la literatura, estudios Cochrane han mostrado que tú puedes reducir 2.3% la muerte perinatal, 2.6% la muerte neonatal. Estas muertes pueden ser tanto debido a complicaciones pulmonares, pero también se asocian frecuentemente a hemorragias intraventriculares que pueden tener estos pequeñitos prematuros que literal tienen hemorragias cerebrales, por supuesto, muy severas y muy desafortunadas. Y también pueden llegar a reducir hasta 4.3% los casos de síndrome de dificultad respiratoria y de complicaciones como la broncodisplasia pulmonar. Además, van a presentar en el lado de la mamá un perfil de seguridad bastante aceptable. Cuando nosotros lo administramos, en la mayoría de las pacientes no incrementa el riesgo de infecciones, no incrementan el riesgo de coriomioitis, de endometriosis, de muertes maternas, endometritis, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, son bastante seguras. Por supuesto, ahí tenemos que tener la consideración con pacientes que tienen diabetes gestacional o diabetes durante el embarazo, que son, por supuesto, dos patologías similares, pero diferentes. En ellas tenemos que ser más precavidos porque los esteroides van a tener un efecto de subir la glucosa y pueden llegar a causar un descontrol metabólico en estas pacientes. Ahora, ¿cómo se van a administrar? De nuevo, tenemos la betametasona. La betametasona son 12 miligramos por vía intramuscular. También pueden llegar a darse esteroides intravenosos, pero en general se prefieren dosis o vías de administración por vía menos invasivas. Se van a repetir estos 12 miligramos de betametasona cada 12 o 24 horas hasta llegar a un total de 24 miligramos. Una vez que tú cumples el esquema de betametasona, incluso si la paciente se retrasa, es decir, le ponemos el esteroide, afortunadamente logramos algo de tocolisis y han pasado dos, tres, cuatro semanas y vuelve a tener una amenaza de parto pretérmino, ya en general no se recomienda una segunda dosis de esquema de esteroides, no se ha demostrado que tenga utilidad. La primera es muy útil, por supuesto, es más útil cuando se asocia a un parto próximo, es decir, cuando ya la paciente literal le falta muy poquito para tener el parto. Sin embargo, si por alguna razón se retrasa ese parto, usualmente por la tocolisis o algún otro factor, ya no se recomienda volver a dar otro esquema porque no se ha mostrado ninguna eficacia del segundo, es decir, de una dosis extra o de dosis repetidas de estos esquemas con esteroides. Ahora, además de la betametasona, tenemos la dexametasona, que la dexametasona son 6 miligramos intramuscular o intravenoso cada 12 horas hasta por cuatro dosis. Importante mencionar, si nosotros llega la paciente, ya está bastante avanzada y decimos, bueno, le daré el esteroide, no creo llegar a la segunda dosis, 12 horas no me va a durar esta paciente, va a tener su trabajo de parto y su expulsión antes. De todos modos, se recomienda dar el primer esquema porque incluso cuando tú administras el esquema y ha pasado poco tiempo, también eso ha demostrado mejorar los desenlaces clínicos de ese bebé. Y de nuevo, para la mamá es una terapia bastante segura. Entonces, con esto espero que quede relativamente claro lo importante que es el monitoreo, por supuesto, del embarazo en general, pero también del trabajo de parto pretérmino, la administración de tocolíticos principalmente para darle tiempo a la aplicación y que hagan efecto los maduradores pulmonares. Que los maduradores pulmonares esencialmente van a mejorar la función pulmonar del pequeño y van a disminuir el riesgo de broncodisplasia pulmonar, van a reducir el riesgo de hemorragia intraventricular. Otras enfermedades como enterocolitis necrotizante y en general van a reducir la muerte perinatal del bebé, mientras que para la madre, en la mayoría de los casos es bastante seguro. Que tenemos dos principales maduradores pulmonares, que son la betametasona y la dexametasona, una administrada a 6 miligramos y otra a 12 miligramos, usualmente por cuatro ciclos. Y después ya no se continúa ni con el tocolítico en general, ni con siguientes dosis de un madurador pulmonar. De nuevo, esto en términos bastante generales. Por supuesto, habrá pacientes que cuando el médico hace la evaluación, cambie este esquema y lo adapte para la realidad de esa paciente particular. Tampoco es una receta, cada paciente es diferente y cada proceso es diferente, pero esta es una visión general del uso de maduradores pulmonares y cómo protegen a estos pequeños que nacen prematuros. Como siempre, les voy a dejar en la descripción del video los principales estudios y las principales fuentes de las cuales obtuve esta información. Y quiero agradecer particularmente a la doctora Georgina Carranza, que por supuesto me asesoró con toda la información contenida en este video. Agradezco también a las personas que no solamente se han suscrito al canal, sino que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares, que realmente nos ayuda bastante para seguir haciendo estas investigaciones, estos escritos y después estos videos, este contenido que ustedes están viendo en este momento. Si quieren apoyarnos, también en la descripción del video van a encontrar un enlace para esas donaciones. Y este video particular se lo dedico a Gilberto Arhueta, Maurín Solano, Raúl Santiago Rodríguez, Andrés Campbell, Efraín Gregorio Ramírez, Nada de Nada, Julio Martínez, Rosaura Murillo Gómez, Rubén Núñez, Héctor L. P. Sainz, María Beláustegui, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias por su apoyo y gracias por ver a ustedes hasta este punto del video. Como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias por ver el video.